Darles el avance, lo que llevamos ahorita de los inspectores ciclistas. Como todos ustedes saben, el 20 de mayo se inició con esa modalidad en la Dirección de Comercio, situación que fue novedosa porque no había existido inspectores que anduvieran a bordo de una bicicleta. Hasta la fecha de hoy tenemos alrededor de 30 decomisos derivados de comerciantes que se apuestan en el primer cuadro de la ciudad, carentes del permiso municipal.